¡Esta gente! 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 La frontera conquistar, con un plumero y antifaz, la frontera por conquistar, la frontera conquistar, a luchar, a conquistar, a conquistar, a conquistar, con un disfraz, febrero está, por conquistar. La frontera del carnaval. ¡Gracias! 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 Mucho dinero y había que subirlo aunque fuera de forma manual. No había manivela, por más que se buscó que tuviera de fuente el tamaño y dimensión. Cada punta de allí se buscó por toda España, cada punta de allí. Una manivela larga y por fin se encontró. Miren lo que es una cosa, un pedazo de manivela que al final la dieron dos seguidos. Es la manivela que usa pa' levantarse la enconteretio. Calen, titorí, 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 distras, a, a, p, v, 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 v. Un, dos, tres, cuatro, un, comienza la montaña del Machatrán. La frontera en Cádiz la está preparada, depende la muerte de nuestro carnaval. ¡Vamos! 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 Para ser buen candidato en nuestras próximas elecciones Son siete los requisitos para los futuros legisladores Para ser buen candidato y político de España Son siete las condiciones que le hacen falta para gobernar El primero pereza para hacer nada por nadie El segundo la envidia ha quemado, nos sacó El tercero daría importarse con depresión Afrentarse contra aquellos que no son de su partido Que aquí solo bajo yo En el cuarto requisito se le pide al personal Que la luna venga siempre cuando vaya a inaugurar En el pinto que la lujuria pueda servirle para favores En el sexto la avaricia Hacerse con sus billones En el sexto la soberbia del que gobierna Requisitos que cumplen casi todos Sin vergüenza, sin vergüenza ¡Vamos! 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 Sofás en cada, se pasa la mañana, cambiando de canales, no se mueve ni pase pipí. A la teleportable se quiere y abonar, y se lleva tortilla por Melono pa' Collar. Cacapún, Cacatachín, la sacamos una tarde, Cacapún, Cacatachín, para que le diera al aire. A la tarde me dio, cuando vio la hora de Lono, me aprovechan donde piste, yo tiré a mi suegra al boquete. Y ahora sale todos los días, mando noticias por el canal siete. Cacen, pitore, 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 pistras, ah, ah, meiden, meiden, crastiín. Un, dos, tres, cuatro, un, comienza la bronca, ya no hay marcha atrás, la frontera en Cádiz ya va a preparar. ¡Depende, vamos, el de nuestro carnaval! Un, dos, tres, cuatro, un, comienza la bronca, ya no hay marcha atrás, la frontera en Cádiz ya va a preparar. Un largo mensaje de miedo que yo vi con mi mujer. Se trataba de un niño, que tiene seis sentidos, del pobre muchachito, todos los muertos los que aparecen. De noche me dio el niño, que miedo yo pasé, que del cine corriendo a mi casa yo llegué. Cada punta de allí, me encontré en mi dormitorio, cada punta de allí, y no pude pegar a los ojos, como no me dormí. Yo me levanté al servicio, y por poco no me muero de un infarto en ese momento, porque vi moverse algo y era mi suegra con los rulos puertos. Un, dos, tres, cuatro, un, comienza la bronca, ya no hay marcha atrás, la frontera en Cádiz ya va a preparar. Y no hay problema, muerde nuestro carnaval. ¿Por qué te tapa la cara? ¿Quién te avergüenza? ¿Quién te avergüenza? Si tu fin es maltratada, no te veré nunca que a ti te avergüenza. Ese color tan morado, sea tu pintura de guerra, para vencer a ese moco que por marido un día llegó. Mira siempre hacia arriba, con tu género y tu fuerza, que no hay nadie en el mundo más fuerte que una mujer. Y demuestra a ese chico, que ni es padre, que ni es dueño, que es amante, que ni es nada, que hasta cualquier animaña sabe mucho va a creer. No lo quince y da el paso, da ese paso de mujer, y aunque tiempen, y aunque teman, seguro vas a vencer. Que no hay miedo que siempre dure, por el coraje que sale a flote, por tus ríos, por tu vida, por tu dignidad y tu goce. Y ten fuerza pa' cerrar la jaula del mono, y decirle a su cara, hijo puta, hijo puta, vive solo. Y ten fuerza pa' cerrar la jaula del mono, y decirle a su cara, hijo puta, vive solo. Una partida quisiera de la gente contigo jugarme, y la vela sin testigo del carnaval parece tratarse. En el tablero del falla, comienzo a mover figuras, y con poco movimiento, a que mate me lanzaré. La cabeza es la reina, la figura más valiosa, que hace lo que ella quiere, sin pedir explicación. Juan Antonio Guerrero es el rey de la partida, al que todos le persiguen, y va siempre con la reina, que le da su protección. Los autores son las torres, desde Grecia a la de Bres, que pueden subir muy alto, y al final suelen caer. Los caballos serán la radio, que van saltando de un sitio a otro, el alfiler de Roquita, que te mata y vale poco. Y los que vamos cantando somos peores, lo que damos la cara en el falla, con cojones, con cojones. ¡Vamos! 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 Carnavales, todo puede pasar, y con la borra llena mucha gente se le hará. Canapú, Canallí, habrá tiempo de asuare, Canapú, Canallí, a Camilo, a González, también se votará. A la canti, presidente, y cuando se haga el recuento se verá que por los morazos, más de uno habrá votado para alegrar el premio Caonazo. Cane, Titori, Titori, Titori. Mish, Kras, A, A, Bélix, Kras, Bí, K�irí. Un, dos, tres, cuatro, tú. Comienza la bronca ygro en el marcha atrás. Las fronteras enànillas van preparar. ¡Defendemos a muerte nuestro Carnaval! ¡Gracias! 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 Cruzándose toda la vida se preguntaban, se preguntaban, la calle de Sacramento y de Saraza una mañana, de donde viene Saraza. Yo vengo de Capucino, el eterno alo par con el galleón, el no me encajé. En la quina de enfrente te compré un ramo de flores, presidencia Lorenzón, en el cruce me vené. Sacramento corriendo, baja al parque, pasa al parque, me voy San Felipe Pereira, a los niños pa' Cabela y la boca de S.B. Por la calle, pasa a cantar, al comercio pa' comprar, calle Ancia, San Francisco, que allí se debe a sentar. Sacramento, la tarde entregar y candela y a sus bienesinos. No son calle, tienen vida, son dos caminos benditos, que se van a pintar paso que caminamos, y que cruzan la vía de este pueblo, de este pueblo capitano. ¡Vamos! 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 Que te están haciendo mi viejo tanto, mi viejo tanto, que atacan lleno de odio como si fueran culpable de alto. Que ponen de pelonero en el concurso de España, que castigan por ser libres y ser de Cádiz la tradición. Dicen que no te escuchan, que lo grande están ustedes, dicen los entendidos de que aquí tú estás de mal. Ignorante, vecino, solo entiende de contrato, mientras tú vas en la calle, yo como otro de boquilla, él es un gran catabal. Que bonito suena el trango, en la calle va a triunfar, como el pini, el patato, o peligro es del lunar. Si hay un cante que no hay censura, hay nadie que te calle la boca, ni el borracho, ni el artista, ni el político que vota. Escucha como votando por ti paisano, por tu sangre y tu pena, este tango, este tango caritano. Hacía mucho tiempo que no se estaba viendo. Una gran final animada como esta de verdad, porque con el sorteo de la entrada feo, que son mucha familia la que hoy con nosotros estamos. Un saludo a los dones, que es el barco principal, y otro para los haches de los ríos que allí están. Catapú, Catanachí, buenas noches a los martines, Catapú, Catanachí, a los más que los rodillen, la familia unió. Catapú, Catanachí, que disfruten en Butaca, y ahora que estamos en familia, disfrutemos de este momento. Y vamos a pedir una brisa que de seguro nos hace de cuento. Catapú, Catanachí, que disfruta, chiquita, 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 chiquita. Un, dos, tres, cuatro, un, comienza la bronca, ya no hay marcha atrás. La frontera en Cádiz ya está preparada, defendemos la muerte de nuestro Canadá. ¡Gracias! 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 otros pueblos, pasado y futuro se están viviendo. El fusil, el fusil, pa' poderlo usar la batalla, y por más que yo quiera no aprendo, que parece que yo estoy pecando, con mi carne y con mi apareo. Fuerza arriba, a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, puerta a tierra, cada esquina, cada calle, cada barrio, punta arriba, de puntales, a la izquierda, palmeario, barrio vero, a la derecha, campo hondo, hacia abajo, referencia, torre arriba, a la izquierda, plaza truma, a la derecha, celeriano, por abajo, la laguna, astillero, grúa arriba, a la izquierda, sol brillante, a la derecha, la bahía, puerta a tierra, siempre adelante. Ya voy a empezar a atacar, ten cuidado que disparo, van a acechas de coral, de la playa, de mi barrio, de mi cabeza también, me disparo con sus olas, con la munición que traigo, no vas a poder agua, playa, no hay mejor, no hay playa igual, que la victoria, no hay playa igual, no hay otra playa, super genial, que no hay otra playa sensacional, que la victoria de esta ciudad, no hay otra playa, que tenga igual, que tengo yo una playa que sensacional, playa victoria, en Cádiz no existe otra igual, no hay otra igual, vivir como siempre fue tradicional, vivir maricando y pescando en el mar, y haciendo los barcos como manda Dios, y así vive Caín, y vamos tirando, que te lo juro yo. Si te sientes del futuro, si tú quieres progresar, no te mires al ombligo, ya está bien de recordar, de comercio y de turismo, todo Cádiz crecerá, mucho barco de artillero, matagorda y la basa, que a todos los coreanos, bien por culo le darán, y haciendo mucho tabaco y aviones pa' volar, lo más importante es que aquí la van a mamar, si te sientes del futuro, si tú quieres progresar, lucha, lucha, lucha sin parar, lucha, lucha, lucha sin parar. Gaditana, Gaditana, que eres bomba expansiva, que me explota y que me gana, Gaditana, Gaditana, que heredaste del fenicio su gran fuerza soberana, que mis murallas se abriría, pa' que reinara en mi interior. Me vuelves loco noche y día, eres mi musa, mi perdición. Esa es la mujer que tengo en mi mente, la compañera, fiel y sincera, que se enfrenta a la vida como cualquiera, libre de tantos piropos y haciendo su guerra, así te quiero yo en mi puerta a tierra. La viña, vas a tener que rendirte, cuando me cuche cantando, un paso doble de noy, del barrio la viña, como lo cantaño. En puerta a tierra, hacemos nuestro carnaval, brasa y villera, y los que quieren renovar, que ella también me recuerdo, la tradición palomiego. Ya llegó el final, ya llegó el final, a luchar, a luchar, puerta a tierra, Gadit, Gadit, puerta a tierra. ¿Dónde está la tropa de luna? Y la barrica la para conquistar, no hay por qué lucha, no hay por qué ganar, solo un pueblo está y una gran ciudad. Puerta a tierra y Cádiz, solo una ciudad, caminando libres de frontera, con una bandera, con una bahía, el mismo futuro, la misma alegría. Jueves, salto con el carnaval, el carranza y la velada se ilumina, el bar del Pedrín, con el Guani está, artillero aquí, en Tabacoaña, a la vela, el play de la bahía está, alegrando nuestros corazones. La casa de las flores, la casa de Loreto, la casa de Puntares, la casa de Entidero, y por eso siempre luchar por nuestra gran ciudad. Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, la metiendo a nadie hasta el final. Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, la de la frontera y carnaval. Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad.